¿Cuál es el problema de la magnitud de las erupciones volcánicas? Voy a hablarles de un problema que es el de la magnitud de las erupciones volcánicas, que es un problema inherente al proceso volcánico mismo. Parece mentira que a estas alturas del siglo XXI es un problema que no está resuelto del todo, no está resuelto de una manera satisfactoria. Vamos a ver por qué. Vamos a ver aquí un ejemplo. Esto salió en el periódico, en el diario, hace unos días, este anuncio. Esta es una erupción que tuvo lugar en el volcán Sakurajima, en Japón, y se capta una impresionante erupción volcánica del volcán Sakurajima. Se puede apreciar la violencia y la gran cantidad de magma. Ese es el encabezado del diario. Por otro lado, vemos con relación a la erupción del volcán Chichón de 1982, en un libro bastante conocido de vulcanología, el libro de Lekker, que dice literalmente, la erupción del Chichón fue una erupción moderada. Fue una erupción que formó este cráter de un kilómetro de diámetro. Emitió casi un tercio o un poco más, casi medio kilómetro cúbico de magma. Y esta erupción probablemente emitió algo así como la millonésima parte de esta otra. Sin embargo, para una persona esta es una erupción moderada, y para otras personas esta es una gran erupción de gran violencia. Entonces vemos que ya hay una percepción muy dispersa, no solo en el ámbito general, no solo en el ámbito del público, sino aún en la comunidad vulcanológica. No hay un criterio uniforme, bien establecido, que determine la naturaleza y la dimensión de la actividad volcánica, y de eso vamos a continuar hablando. Ahora, tenemos el caso de la sismología. En el caso de la sismología, bueno, pues, este tipo de confusión no ocurre en el mismo grado. No hay una confusión tan marcada con respecto a la dimensión de los sismos. Por ejemplo, cuando se habla de la dimensión de los sismos o de la magnitud de los sismos, todo el mundo tiene muy claro que un sismo de magnitud 8 es mucho más grande que un sismo de magnitud 4. Todo lo percibimos de esa forma, directa o indirectamente. Y entre un sismo de magnitud 8 y un sismo de magnitud 4, hay más o menos la misma diferencia de energías que hay entre las erupciones anteriores. Las erupciones que se mostraron en la diapositiva anterior tienen una diferencia de energía del orden de un factor de un millón. Y aquí tenemos también entre un 8 y un 4, un factor de un millón, pero todo el mundo percibe que el sismo de magnitud 4, que normalmente cuando ocurre muy rara vez, merece una pequeña nota en un diario, en una página perdida, o generalmente ni siquiera se comenta, pero en cambio un sismo de magnitud 8, pues tiene cobertura mundial. Bueno, ¿cuál va a ser la primera diferencia? Bueno, la primera diferencia es que la magnitud sísmica es una medida directa de la energía liberada en la fuente. Los sismos no son más que la manifestación, como movimiento del suelo, de una energía liberada en una cierta región que puede ser muy lejana. Esa región, la roca que está sometida a un esfuerzo persistente, cuando ese esfuerzo llega a su límite, la roca se rompe. Generalmente son áreas muy grandes, extensiones muy grandes de roca las que se rompen. Y esa energía que se ve acumulado se libera y se transfiere a todo, a través del medio elástico que es la tierra, la corteza, las rocas, el manto, por todos lados, como ondas sísmicas. Y al detectar esta señal en otro lado, se hace una corrección por la distancia, se mide la amplitud de la señal sísmica, la duración, las frecuencias características, una corrección por la distancia, y de ahí se obtiene o se estima la magnitud, la energía liberada en la fuente. Y eso hay una relación muy directa entre la energía liberada y la magnitud. Donde la energía medida en joules es 1.5 veces la magnitud, más un factor de 4.8. Entonces, por ejemplo, un sismo de cierta magnitud, por decir algo, 4, pues lo multiplicamos por 1.5, nos da 6, y 4, 9, 9.8, entonces la energía va a ser 10 elevado a la 9.8 joules. Es muy simple de calcular. Ahora, hay otra cosa, otra característica importante de las magnitudes sísmicas. La forma como se distribuye las magnitudes de los temblores. No todos nosotros hemos visto este tipo de mapas donde las magnitudes sísmicas normalmente se representan por el tamaño de las rueditas que señalan donde ocurrieron los sismos. Si vemos que hay una distribución, hay una gran cantidad de bolitas pequeñas de sismos de baja magnitud, una cantidad menor de sismos regulares, una cantidad aún menor de sismos muy grandes y unos cuantos sismos mucho muy grandes. O sea, la dimensión de los sismos se distribuye de cierta forma y es sorprendente que en un fenómeno tan complejo, en una región tectónicamente donde interactúa una serie de placas y donde hay una serie de procesos que son los que están generando los sismos de distente naturaleza, donde hay sismos profundos, intermedios o meros, fallas transcurrentes, todo tipo de fracturas. Sin embargo, las magnitudes de los sismos están distribuidas de acuerdo con una ley muy simple. Esta ley, que es la ley de Gutenberg-Richter, dice que las magnitudes, la energía liberada por los sismos es inversamente proporcional a la ocurrencia de esos sismos, que es lo que acabo de mencionar hace un momento. Mientras más grandes los sismos, más raros son, mientras más pequeños, más frecuentes son. Y esto me lo dice esta ley de Gutenberg-Richter con una expresión muy sencilla en la cual el número de sismos que excede la magnitud M va a ser el producto de dos números, una que es prácticamente una constante, 10 elevado a la, multiplicado por otro, que me da la distribución de las magnitudes, una potencia negativa. Al aumentar la magnitud, este número va disminuyendo y por lo tanto, el número de sismos en esa magnitud también va disminuyendo. Si yo tomo el logaritmo de esto, me queda una relación lineal que me está indicando que logarítmicamente el número de sismos disminuye conforme aumenta la magnitud de los números. Y lo sorprendente es que en este sistema tan complejo la ley de distribución de las magnitudes sea una ley tan simple. Una ley que es lineal en la escala logarítmica que aquí la vemos en un ejemplo. Es un ejemplo de cualquier región en la cual vemos que, por ejemplo, el número de sismos de magnitud que excede la magnitud 2 es 10 a la 5. El número de sismos que excede la magnitud 3 es un poquito más de 10 a la 4. El número de sismos que exceden la magnitud 4 es del orden de 1000 y así sucesivamente hasta que llegamos a las magnitudes muy grandes donde vemos que el número de sismos que la exceden en un determinado tiempo, en una determinada escala de tiempo, pues quizás será 1 o 2 a lo mucho. Ahora, ¿qué es lo interesante que es de esta línea? Bueno, lo interesante de esta línea es que tiene una pendiente determinada. Por ser una línea recta se le puede asignar una pendiente y esta pendiente me caracteriza la proporción de sismos grandes o sismos pequeños. Si la pendiente es suave, me va a decir que hay una proporción relativamente, una proporción distinta de sismos grandes a sismos pequeños a que si la pendiente es más marcada. Y eso es una característica de la región. Entonces, con solo ver la pendiente de esta curva estoy viendo cómo los sismos redistribuyen el esfuerzo en la región para generar nuevos sismos. Y ahí está la esencia física de esta ley. Me dice cómo si la región prefiere liberar la energía por sismos pequeños o la región prefiere, entre comillas, liberar la energía por sismos grandes. Aquí hay un ejemplo de una aplicación. Esta es la zona del Himalaya y vemos que en una zona del Himalaya hay dos regiones cercanas con valores de la pendiente. Este es el famoso parámetro B que son muy distintos. ¿Podemos apagar estas, por favor? Y entonces, la característica de esto es que esa pendiente me va a definir un parámetro mucho, muy importante de la naturaleza del proceso sísmico. Y esto está, pues en general está bien entendido, se desarrolló desde la mitad del siglo XX, se comprendió desde entonces y ha sido un parámetro fundamental para determinar el riesgo sísmico en distintas regiones, ya que en un lugar donde la pendiente tiene la característica que me indique que la probabilidad de sismos grandes es relativamente más alta que la de sismos pequeños, pues será una zona de mayor riesgo sísmico. Tenemos la posibilidad de sismos más grandes. Y otro detalle interesante es que esto me establece un intercambio de información entre los sismos grandes y los sismos pequeños. La información de los sismos grandes o del número de sismos grandes que podemos esperar está contenida en el número de sismos pequeños para calcular si podemos determinar esta línea conociendo el número de sismos pequeños podemos inferir cuál es la esperanza o la expectativa de los sismos grandes. Bueno, todo esto está claro en el aspecto sismológico y ahora vamos a ver qué pasa con las erupciones. En el caso de las erupciones el problema arranca con que no tenemos una escala única de erupciones. quizás la persona que mejor planteó esta situación es Walker en el año 80 escribió un artículo fundamental sobre una de las erupciones más grandes del Oroceno la erupción del volcán Taupo y se dio cuenta de que al analizar una erupción tan grande era muy difícil caracterizarla con un solo parámetro como en el caso de la magnitud sísmica. Literalmente Walker dijo las erupciones las erupciones explosivas muestran diferentes tipos de tamaño y caracterizó ese tamaño por una serie de parámetros distintos la magnitud la intensidad el poder dispersivo la violencia y el potencial destructivo lo que él planteaba es que se necesitaba no bastaba un número como la magnitud sísmica sino se necesitaban una serie bastante larga de parámetros para poder caracterizar una erupción volcánica. Vamos a tratar de ver cada uno de ellos primero la magnitud la magnitud se refiere a la cantidad total del material emitido por una erupción esta digamos forma de medir un sismo fue originalmente propuesta por Tzuya en 1955 que dijo bueno vamos a hacer una escala en la cual yo calculo o mido el volumen de tres tipos de material las lavas los piroclásticos y los lícticos y según los números de cada una de ellas puedo determinar la dimensión de la erupción más adelante pocos años después Yokoyama dijo bueno en el caso particular de los materiales juveniles los piroclásticos y las lavas la energía y la masa están directamente relacionadas a través de esta expresión la energía es proporcional al volumen emitido que al multiplicarlo por la densidad me da la masa emitida y a la temperatura a la que se encuentra ese material magmático entonces esta temperatura la temperatura del material juvenil multiplicada por la masa y un parámetro que caracteriza al material que es el calor específico me da la energía térmica y hay una proporcionalidad directa entre la masa y la energía y lo que propone Yokoyama entonces es que la emisión de masa de material juvenil es directamente proporcional a la emisión de energía y ya nos estamos acercando un poquito a la percepción que se tiene con respecto a los sismos los sismos lo que están liberando es energía lo que estamos midiendo y en el caso de las erupciones si conocemos la masa emitida pues podemos calcular la energía liberada por la erupción masa del llama recientemente en el año 95 Pyle un un análogo británico intenta poner una cierta metodología para calcular la magnitud y propone una fórmula muy simple en el cual establece voy a definir una magnitud que puede ser equivalente a la números que sean equivalentes que se pueden manejar fácilmente como el logaritmo de la masa emitida en kilogramos menos el número 7 entonces si yo tengo por ejemplo 10 10 a la 7 kilogramos pues la magnitud será 0 si yo tengo 10 a la 8 kilogramos la magnitud será 1 y así sucesivamente vamos a ver más adelante por qué escogió precisamente esta este tipo de numeratura bueno los otros parámetros que menciona Walker que es intensidad poder dispersivo violencia potencial destructivo en realidad son todos expresiones de un mismo factor y ese factor es la velocidad a la que esta masa es emitida entonces la m la masa de la magnitud de la masa total emitida que es proporcional a la energía emitida y los demás parámetros intensidad poder dispersivo violencia y potencial son proporcionales a la velocidad a la que se emite energía o a la velocidad a la que se emite esa masa en otras palabras son una derivada temporal de este de este parámetro para cuantificar esto el mismo pile define una escala de intensidades en función de la velocidad de emisión o de la tasa de emisión de masa como en estos términos la intensidad va a ser la tasa de emisión de masa en kilogramos por segundo ya no en kilogramos sino en kilogramos por segundo más 3 bueno el logaritmo de ese parámetro de la tasa de emisión entonces por ejemplo si una erupción está emitiendo un millón de kilogramos por segundo el logaritmo será 6 más 3 la intensidad determinada en esos términos será cercana a un número que se puede calcular fácilmente y aquí entonces ya estamos viendo que el problema es que la actividad volcánica va a estar caracterizada por no por un parámetro como la sísmica que es la energía emitida sino por 2 que es la energía emitida y la velocidad a la que ese material que acarrea la energía térmica es emitida por los años 80 se establece la escala del índice de explosividad volcánica el BEI por el New Holy Self que es una escala discreta compuesta a partir de datos disponibles de magnitud de intensidad ellos hacen un catálogo de todas las erupciones históricas conocidas analizan la cantidad de material que emitió la masa emitida analizan algunos de los parámetros conocidos asociados a la intensidad por ejemplo la dispersión de piroclasto la dispersión el grado de fragmentación la dispersión de la fragmentación de la granulometría alrededor y con eso también se hace una estimación de la intensidad de las erupciones ellos calculan aproximadamente unas 6.000 6.000 7.000 erupciones y con esto se empiezan a definir la escala del índice de explosividad volcánica basado en esos dos parámetros combinados esta escala pues es publicada y la mayor parte de los catálogos que existen a partir de ese momento empiezan empiezan a utilizar este parámetro para poder clasificar las erupciones de acuerdo con algunos de los parámetros que se definen ellos definen esta escala que va del 0 al 8 y según el parámetro disponible le asignan el valor del índice de explosividad volcánica ese parámetro puede ser la magnitud o sea el volumen emitido que es multiplicado por la densidad de la masa y establecen rangos a los cuales se les asocia el índice de explosividad volcánica por ejemplo si está entre 10.000 y 1.000 pues será 1 será de 1 a 10 millones será 2 si está entre 1 y 10 kilómetros cúbicos será 5 si está alrededor de 100 a 1.000 kilómetros cúbicos será 7 y también este parámetro que es la altura de la columna que es una medida directa de la intensidad es una medida directa de la tasa de emisión me va a dar también correlación con el índice de explosividad volcánica los parámetros que vimos en la diapositiva anterior de Pyle las mediciones de la magnitud como el logaritmo de la masa menos 7 y la intensidad como el logaritmo de la tasa de emisión más 3 están cuidadosamente calculados para que coincidan más o menos con esto y eso hace que las escalas de Pyle y las escalas del VI sean completamente totalmente compatibles entonces esta escala sigue siendo la más utilizada pero tiene varios problemas uno de los problemas principales es que la mayor en muchos casos no hay compatibilidad entre el parámetro de la intensidad y la cantidad de material emitido sobre todo si la erupción es poco explosiva en el caso de estos rangos presenta casos importantes de compatibilidad y la otra limitación grave que tiene esta escala es que se satura en 8 no es una escala como la escala de Gutenberg-Rister que es abierta puede haber teóricamente puede haber sismos de magnitud 7, 8, 9, 10, 11, 12 que no se hayan observado no implica que la escala acepte su posible existencia pero en el caso del VI el valor máximo que se admite es 8 para erupciones cuyo volumen emitido en un solo evento exceda los mil kilómetros cúbicos y esto también presenta muchas dificultades sobre todo para el análisis estadístico posterior bueno sin embargo la parte positiva es que es un parámetro relativamente fácil de calcular y que ha logrado tener cierto consenso en la comunidad volcánica en el cual si alguien como un vulcanólogo le hizo otro fue una erupción del VI4 pues todos ya más o menos se dan una idea de cuál fue la dimensión de la erupción aquí tenemos algunos ejemplos una erupción del Popocatépetl del año 2000 se acercó al 3 el Lascar un 4 el Chichón un 5 el Pinaltú un 6 y bueno pues la intensidad la intensidad va directamente relacionada a través de la fórmula esta que vimos hace un momento y la magnitud hay compatibilidad entre el VI y las fórmulas del Pai bueno ahora tiene este VI satisface las condiciones o contiene una información similar a la que hemos podido obtener de las magnitudes sísmicas pues vamos a analizar esto bueno porque es importante esto ya mencioné que en el caso de las magnitudes sísmicas la distribución de la proporción de los sismos grandes a los sismos pequeños es posiblemente una de las mejores herramientas de evaluación del riesgo sísmico en una región la probabilidad de sismos grandes es muy baja por la naturaleza de la pendiente de la curva de Guttenberg-Rister en el caso de sismos me indica que esa región tiene un riesgo sísmico relativamente bajo podemos hacer algo similar para la en el caso de las erupciones volcánicas pues la respuesta es importante porque con ella vamos a poder establecer un criterio un criterio de riesgo para toda una región asociada a la actividad volcánica el rango dinámico de las erupciones en términos del volumen pues puede ser enorme donde tenemos erupciones que presenciamos que hemos presenciado en forma más casi directa como la del volcán de Colima que son cuatro la del Chichón un cinco la del Santa Elena otro cinco el Krakatá un seis el Pinatobo un seis el Tambora un siete y terminales históricas y de ahí para adelante nos vamos al rango geológico donde podemos tener erupciones extremadamente grandes y la idea es ver si con la magnitud podemos magnitud volcánica podemos hacer un análisis un análisis similar bueno en particular es importante recalcar que aunque no las hayamos presenciado es es fundamental contar con información de la posibilidad de erupciones en este rango en este rango de tamaño ya que pueden afectar no solo la región donde ocurran sino pueden llegar a producir cambios globales sobre todo cambios climáticos dado que las erupciones aún en este rango pequeño han llegado a producir cambios en el clima por escalas de tiempo de dos a tres años y erupciones más grandes en este rango han llegado a producir cambios climáticos de tres a cinco grados que son muy grandes sobre periodos de varios años o quizás hasta décadas y no sabemos realmente cuál puede ser el efecto global de erupciones ya en este rango en este rango de tamaño bueno volvamos entonces al tema de la energía y la y la magnitud de las erupciones por ejemplo una erupción que se considera grande en la escala del VI en el rango cuatro o cinco no es no es extremadamente grande es grande a zetas libera una cantidad de energía del orden de diez a la diecisiete a diez a la dieciocho yul que es comparable a la de un sismo de magnitud mayor a ocho ocho y algo cómo es posible que no hayamos sido capaces de detectar esa acumulación de la energía en el interior de la tierra tanto para un sismo como para una erupción y ser capaces de predecir que esa energía se iba a liberar de una forma abrupta como un sismo grande de magnitud mayor a ocho o como una erupción de en el rango cuatro o cinco que es como la del como la del chichón o más grande entonces ese es quizás uno de los retos fundamentales de la de la vulcanología actual poco por qué no podemos detectar esa acumulación la energía no se forma en el momento de la erupción la energía se va acumulando poco a poco lo mismo ocurre en los sismos y esa energía se libera de una manera abrupta es un proceso de acumulación de energía y una liberación abrupta por qué no hemos sido capaces de detectar determinísticamente ese incremento en la energía acumulada que nos va a llevar a la liberación abrupta y súbita y con ello ser capaces de tener una predicción determinista de un sismo grande o de una erupción mayor bueno en el caso de la vulcanología se han tenido ya ciertos éxitos quizás no ha sido preciso al decir que no se ha logrado sí ha habido predicciones bastante detalladas de erupciones en lo que respecta al tiempo de ocurrencia de la erupción lo que no ha sido posible es predecir el tamaño de esa erupción y esto nos lleva a pensar de que la dificultad bueno no la dificultad central pero una de las dificultades centrales de todo este problema radica precisamente en que no tenemos una forma precisa y única de determinar la dimensión de las erupciones y ya vimos que tiene incompatibilidades que tiene algunas dificultades entonces cuáles son las razones fundamentales por las cuales nos cuesta trabajo caracterizar la dimensión de las erupciones bueno el problema consiste en que en el caso de la sismología como ya lo mencioné la energía liberada es una medida de un parámetro único que es la energía elástica que se libera en la fuente ahora hay otro parámetro que es muy relevante en la actividad volcánica es que es a la velocidad a la que se libera la energía durante una erupción y cuál es la diferencia entre un proceso y otro bueno la diferencia central es que en el caso de los sismos grandes la tasa de liberación de energía durante la generación del sismo no cambia mucho de un sismo a otro la mayor parte de los sismos van liberando su energía más o menos a la misma tasa y esa tasa corresponde burdamente a la velocidad de propagación de la onda S que es a la velocidad posiblemente máxima que pueda seguir la fractura conforme se va conforme va rompiendo la roca en todos los sismos por eso los sismos requieren solo un parámetro que es la energía total ¿por qué? porque todos los sismos una vez que liberan una cantidad pequeña o una cantidad grande de energía en cada caso la tasa a la que se libera esa energía es similar entre los distintos sismos pero en las erupciones no en las erupciones la energía puede ser muy diversa pero la tasa de liberación de energía también es muy diversa y las modalidades en el caso de los sismos toda la energía que se radia toda la energía que se radia es energía elástica y toda se radia como ondas sísmicas claro que localmente hay otros efectos pero la que se radia la distancia en el caso de las erupciones volcánicas la energía que se libera durante una erupción tiene muchas modalidades no solo es la elástica incluye la energía elástica hay sismos durante una erupción hay movimiento del suelo incluye la energía mecánica de demolición del material incluye la energía térmica que es la más importante la energía la alta temperatura a la que se emite el magma y en fin incluye una serie de parámetros que hacen que el fenómeno sísmico y el fenómeno volcánico sean esencialmente distintos en la tasa en la forma como a la velocidad a la que liberan la energía y entonces esto es fundamental dado que para la evaluación del riesgo en general en la gestión del riesgo no se distingue todavía entre magnitud e intensidad en el caso del proceso volcánico entonces para recalcar esto por ejemplo puedo mencionar que puede darse el caso de una erupción de relativamente baja magnitud pero de muy alta intensidad que sea sumamente destructiva una erupción como la de Chichón por ejemplo fue una erupción que emitió una cantidad no demasiado grande de magma pero que esa emisión fue muy intensa y por lo tanto fue muy destructiva entonces fue una erupción de magnitud moderada como lo dijo como lo dijo Decker y Decker lo que no mencionó es que fue de muy alta intensidad pero por otro lado tenemos una erupción por ejemplo como la del Paricutín que emitió una cantidad de material comparable del mismo orden de magnitud y sin embargo no tuvo un gran poder destructivo ¿por qué? porque la misma energía o la misma masa que emitió el volcán Chichón en pocas horas el volcán Paricutín lo emitió a lo largo de nueve años entonces tenemos una magnitud similar pero una enorme diferencia en las intensidades en el caso de los sismos prácticamente todos los sismos radian la energía a velocidades más o menos similares bueno para buscar algunas respuestas a las preguntas que se han surgido de cómo podemos plantear o resolver el problema de la evaluación del riesgo con base a una dimensión o a una medición a un parámetro de medición que es un tanto ambiguo como puede ser el índice de explosividad volcánica vamos a ver si de la estadística de las ocurrencias de las erupciones podemos obtener alguna información a este respecto de una manera análoga a como lo hicieron Gutenberg y Richter con las magnitudes de los sismos bueno este tipo de investigaciones empezó a hacer desde la misma definición del índice de explosividad volcánica por New Holy Self en el año ochenta y tantos y ellos hicieron un conteo como les mencionaba de más de seis mil erupciones tratando de hacer una estadística de cómo estaban distribuidas estas erupciones el catálogo de erupciones se ha ido modificando se ha ido bueno no modificando se ha ido complementando se ha ido complementando hasta la fecha pero la forma como se ha complementado es simplemente que se agregan los valores nuevos los valores que se han calculado y eso no ha modificado de forma importante los resultados que se obtienen con el catálogo original y lo primero que vemos es este resultado que es igualmente sorprendente que el de Gutenberg-Rister si nosotros ponemos los números de erupciones que ha habido en en los últimos 500 años este es un ejemplo de los últimos 500 años tenemos 682 erupciones con magnitud con B y 0 1245 con 1 5146 con 2 6666 con 3 106 con 4 15 con 5 3 con 6 7 1 con 7 y ninguna con 8 afortunadamente tomamos el logaritmo de estos números lo ponemos en esta gráfica y nos da una relación muy 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 similar a la de Gutenberg-Rister tiene una pendiente perfectamente bien definida pero aquí tenemos un problema que es idéntico al que ocurre en el caso de la sismicidad el problema que ocurre en el caso de la sismicidad es que una red sísmica difícilmente puede detectar sismos muy pequeños entonces en las redes sísmicas todas las redes sísmicas o todos los catálogos sísmicos tienen un cierto grado de incompletez sobre todo en las magnitudes muy bajas que no son detectables en el caso de las erupciones volcánicas pues ocurre algo similar globalmente muchas erupciones pequeñas simple y sencillamente no son reportadas o el tipo de reporte que se hace no es lo suficientemente fuerte para que entre en el catálogo entonces siempre va a haber un defecto de las erupciones pequeñas en cambio a partir de la dimensión 2 y sobre todo a partir de la dimensión 3 del VI3 el catálogo es bastante completo y cuando el catálogo es completo vemos que se genera una relación muy similar entre la tasa de emisión y la magnitud este es el logaritmo del número de el número de el número de erupciones con magnitud M o VI bueno aquí está lo que lo que mencionaba dice existen problemas de completez similares a los de los catálogos sísmicos ya que para el VI mayor que 2 normalmente no se puede obtener un catálogo completo estos son datos globales son para todo el mundo pero para el mayor que 2 la relación del catálogo es muy buena la completez del catálogo es muy buena y haciendo una regresión muy simple se obtienen que la pendiente es del orden de menos punto 7 más o menos y donde la está la L expresa el número de erupciones por año y en el grupo de 3 a 6 el ajuste es extremadamente alto 99.9% tenemos una linearidad perfecta entre el logaritmo y la magnitud BEI o sea que ya la magnitud BEI nos está transfiriendo una información fundamental de la relación que hay entre el número de erupciones grandes y el número de erupciones pequeñas y nos está diciendo en forma análoga a los sismos que la 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 tasa de ocurrencia de las erupciones grandes está la información de la tasa de ocurrencia de las erupciones grandes está contenida en la tasa de erupción en la tasa de ocurrencia de las erupciones pequeñas entonces no tenemos que esperar a que ocurra una erupción grande podemos empezar a inferir la probabilidad de ocurrencia de las erupciones grandes a partir de la probabilidad de ocurrencia de las tasas de las erupciones de menor magnitud. Ahora vamos a ver la relación con la energía. Desde el año 57 se han estado calculando en un número limitado de erupciones todos los parámetros que se mencionaron anteriormente. Y en particular hay alrededor de 21 erupciones en el mundo en las cuales se ha determinado con bastante precisión la energía sísmica, la energía térmica, la energía acústica y todos los parámetros de energía que se han podido obtener. Y con esta información se hizo esta correlación. Se ve cómo se relaciona la energía total emitida, medida en Joules, con el BEI. Y se logra un ajuste bastante, no tan bueno como el mencionado pasado, pero bastante satisfactorio. Y vemos que sí hay una relación directa entre el índice de explosividad volcánica y la energía total emitida. Esto implica que de alguna manera va a haber una correlación entre magnitud e intensidad. Lo cual tiene cierto sentido. Si bien son parámetros completamente diferentes de la magnitud sísmica y la intensidad sísmica, van a estar relacionados, porque si bien podemos tener erupciones de baja magnitud, pero de alta intensidad, es muy poco probable que tengamos la situación contraria. Es muy poco probable que tengamos una erupción con los parámetros opuestos. Tiene que estar relacionado. Para tener una gran magnitud, debemos tener necesariamente una gran intensidad. Por lo menos en algún momento determinado. Bueno, si combinamos las ecuaciones, notaron ustedes que una de las ecuaciones que puse anteriormente tenía una pendiente de 0.7 y la otra de menos 0.7, más o menos. Ahora, si nosotros combinamos estas dos ecuaciones, al ser las pendientes similares, se cancelan aproximadamente y obtenemos que la energía globalmente, considerando todos los volcanes del mundo, la energía volcánica se está liberando más o menos a la misma tasa en todas las magnitudes. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tomar un periodo, digamos, por decir algo, 200 años. Entonces, en 200 años, va a haber muchas erupciones pequeñas de VI2. Va a haber un número menor de erupciones que liberan esta energía. Va a haber un número menor de erupciones VI3 que liberan esta cantidad de energía. Va a haber aún un número menor de erupciones que liberan más o menos la misma energía. Y así sucesivamente. La escala de energías y el tipo de actividad volcánica en el mundo está actuando de tal manera que las magnitudes, el número total de erupciones que ocurre en cada clase de magnitud liberan aproximadamente la misma cantidad de energía globalmente. Eso no vale para volcanes individuales, pero globalmente sí. Entonces, más o menos, esa energía es alrededor de 10 a 16 joules por año. Entonces, todos los volcanes del mundo están liberando algunos en magnitud 3 o VI3, 4, 5, 6. Y solo hay una erupción magnitud 7 en los últimos 500 años que libera una sola prácticamente esa misma cantidad de energía. Bueno, pues estamos viendo que entonces la información que podemos obtener de esta escala de dimensión volcánica es comparable a la que nos da la magnitud de Utenberg-Ritter y podemos empezar a jugar con ella ya no para la escala global sino para volcanes individuales. Entonces, para volcanes individuales podemos presuponer que estas leyes de escalamiento son válidas para cada volcán pero no conocemos los parámetros. Los parámetros, las coeficientes que tiene cada volcán individual no necesariamente son los globales. Tendríamos que calcular individualmente para cada uno de los volcanes que estamos considerando. Y en particular pues esto si analizamos esto o intentamos analizar esto con mayor profundidad veríamos que esto representa una propiedad ergódica de un sistema complejo un sistema de muy alta complejidad. ¿Qué quiero decir con esto? Una propiedad ergódica de un sistema de alta complejidad significa que es un sistema en lo cual la 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 cantidad de procesos involucrados en el sistema como puede ser toda la actividad volcánica mundial no contamos con los medios para conocerla a fondo. No contamos con el número de datos suficiente para poder expresar cómo se está comportando cada uno de los volcanes del mundo y poder calcular efectivamente estos parámetros. Pero sí podemos decir que estadísticamente esa esa configuración compleja de procesos volcánicos a nivel global se combina de tal manera que mantiene ciertos parámetros constantes. Esos parámetros son la tasa de emisión la tasa de emisión de energía por unidad de tiempo es uno de ellos y esa es una propiedad ergódica. esto esto llevaría a que la el planteamiento del problema se parezca un poquito al de la mecánica estadística. En el caso por ejemplo de las moléculas de gas en un cuarto como este pero no podemos describir la trayectoria de cada molécula pero estadísticamente podemos aplicar esta teoría ergódica y determinar que estadísticamente las moléculas de gas llevan una velocidad promedio y cada molécula individualmente puede llevar más o puede llevar menos pero todas van alrededor de un cierto un cierto valor promedio y al parecer la actividad volcánica global tiene esa de alguna manera esa caracterización y esto nos permite determinar que a largo plazo el proceso va a tener un cierto grado de estacionalidad en el cual un volcán puede tener fluctuaciones puede tener a veces periodos de mayor actividad periodos de menor actividad pero estos periodos de mayor y menor actividad van a estar fluctuando alrededor de un valor un valor promedio bueno vamos a hacer un ejemplo de ver cómo podemos aplicar todos estos a algunos volcanes aquí de México en particular volcán de Colima Popocatípetl Pico de Orizaba y el Chichón y para ello pues se hace un análisis de la actividad eructiva y el primer problema con el que nos topamos pues desde luego la incompletez del catálogo no conocemos con detalle la historia eructiva del volcán sobre todo en el tiempo geológico en el tiempo geológico hay evidencias hay depósitos de erupciones no hay una determinación precisa del volumen emitido y en general tampoco hay una determinación precisa de la fecha en la que ocurrió muchas veces una misma erupción tiene distintos fechamientos y en otras ocasiones no hay fechamientos de varias erupciones determinadas entonces estadísticamente se llevó a cabo un análisis de cómo optimizar la historia eructiva de un volcán para que sea autoconsistente para que el volcán si en un momento dado hay una incertidumbre en la fecha o en la dimensión de una erupción que ocurrió en el pasado se pueda estimar cuál fue la dimensión o la fecha más probable con base al resto de la historia del volcán que es un poquito una expresión de esta propiedad ergódica entonces con este procedimiento ha sido posible estimar el número de ocurrencias que ha tenido por ejemplo el volcán de Colima tanto en el tiempo sobre todo en el tiempo geológico claro las erupciones históricas están perfectamente documentadas y ahí no existe ese problema entonces de las ocurrencias en las distintas magnitudes se puede calcular la tasa de ocurrencias y de ahí la tasa de liberación de energía por año por unidad de tiempo para cada clase de la magnitud eructiva entonces tenemos que para el caso del volcán de Colima históricamente hay dos erupciones bien determinadas de magnitud 3 6 de magnitud 4 y en la escala geológica con la información geológica existente el modelo más probable nos indica que hay dos de magnitud 5 y posiblemente una de magnitud 6 en una escala de tiempo del holoceno digamos entonces con esto podemos determinar cuáles son las tasas de liberación de energía para el volcán de Colima entonces esto nos da una gráfica de este tipo donde estas son los valores observados los valores observados con base a los datos y estos son valores estimados con base a esa caracterización digamos ergódica ergódica del proceso y con ello podemos calcular los coeficientes de la relación de energía con magnitud del BEL bueno este valor por sí solo de momento no nos dice no nos dice mucho pero cuando lo comparamos con los otros volcanes como por ejemplo en el pico de Orizaba en el cual se puede hacer el mismo tipo de análisis de hecho se hace el mismo con las erupciones históricas las erupciones de la escala geológica y se logra una caracterización de este de este tipo tenemos también el ejemplo para el volcán Popocatépetl tenemos dos erupciones 14 erupciones en el VI2 3 en el VI3 7 en el VI4 sobre la escala de tiempo digamos de los últimos 23 mil años y así sucesivamente nos permite estimar cuáles son las tasas de liberación de energía para el volcán Popocatépetl y nos da este tipo este tipo de relación ahora ¿qué pasa? bueno no me falta el volcán Chichón en el caso del volcán Chichón no hay erupciones históricas bueno hay una sola erupción histórica pero de ahí las demás erupciones se estiman con base a la documentación geológica existente y el modelo de mejor probabilidad para el ajuste rebódico y se logra este tipo este tipo de representación ¿qué pasa cuando los combinamos todos? pues cuando los combinamos todos nos empieza a dar una idea clara de la importancia o de la intensidad o del riesgo o del peligro relativo de cada uno de estos volcanes con respecto a los demás y es cuando empieza a cobrar significación en este caso tenemos bueno aquí tenemos la este es la del volcán de Colima este es la del volcán Popocatépetl este es la del volcán Picodorizado y este es la del volcán Chichón ¿y qué significan ellas? bueno pues podemos concluir que en el caso del volcán de Colima es el que tiene el mayor potencial de energía es el que está más alto en la gráfica es el que tiene mayor potencial de energía pero tiene una pendiente ligeramente baja la pendiente es negativa y los BIs bajos tienen liberan más energía que los BIs intermedios y que los BIs bajos ligeramente menos lo cual nos indica que el volcán de Colima es el más activo de todos es el que más erupciones produce porque tiene mayor potencial eructivo pero que tiene una tendencia a liberar la energía en un número mayor de erupciones pequeñas y relativamente menor de erupciones grandes el volcán que sigue en este análisis es el Popocatépetl el Popocatépetl de aquí tiene un potencial de energía considerablemente menor que el volcán de Colima se hace menos erupciones sin embargo y su tendencia de liberación de energía es similar también tiene una pendiente negativa lo cual nos indica que prefiere entre comillas emitir producir un número relativamente mayor de erupciones pequeñas y un número relativamente menor de erupciones grandes eso no quiere decir que no vaya a producir erupciones grandes puede producir erupciones grandes pero en un momento dado en una circunstancia en la cual no sabemos cómo será la próxima actividad lo que podemos decir es que probablemente es más probable que sea pequeña a que sea grande pero no mucho más es ligeramente más probable dada por la pendiente de esta curva luego tenemos el volcán Pico de Orizaba en el cual tiene un potencial eructivo aún más bajo sin embargo tiene una pendiente ligeramente positiva eso ya nos está indicando que es un volcán que no hace muchas erupciones pero que cuando las hace va a tener una preferencia por hacer erupciones más grandes sobre las erupciones pequeñas entonces es un volcán relativamente más peligroso aunque esté en un potencial de energía bajo y finalmente tenemos el volcán Chichón que tiene un potencial de energía digamos relativamente bajo comparado con el Colima pero no tanto y que tiene una marcadísima tendencia a preferir las erupciones grandes o las erupciones pequeñas entonces eso lo hace sin duda un volcán sumamente peligroso porque no es un volcán que va a estar produciendo erupciones pequeñas no es un volcán en el cual las comunidades que estén alrededor van a tener la percepción de que es un volcán activo y cuando haga erupción lo más probable es que haga una erupción grande a muy grande entonces como ven esta categorización o esta reinterpretación de la naturaleza de la dimensión de las erupciones o sea del VI nos permite obtener una cantidad de información adicional sobre el peligro que representan los volcanes de una manera más sustentada claro esto permite que en un momento dado las medidas preventivas del riesgo pues se puedan modular se puedan ajustar a estas condiciones claramente en el caso del Chichón pues tengo que estar preparado para erupciones más grandes que van a tener un mayor alcance que van a tener un mayor daño van a tener una mayor tasa de liberación de energía comparadas como por ejemplo con el volcán Popocatépetl o el volcán de Colima en el cual puedo esperar que en la región muy cercana esté afectada frecuentemente por erupciones relativamente pequeñas y las medidas que se tomen para las distancias mayores sean específicas para una probabilidad de ocurrencia relativamente más baja comparada por ejemplo con el volcán del Chichón y bueno pues de momento eso es lo que yo les quería presentar y desde luego cualquier pregunta con mucho gusto intentaré responderla muchas gracias aplausos gracias